Bueno, gracias por la nota nuevamente. Ya estamos a poquitos días del día domingo para una nueva competencia de Rural Bike que vamos a tener de dos formas para competir. Tenemos las categorías competitivas que van a hacer un recorrido de 63 kilómetros en un circuito de 21 kilómetros y medio que va a ser con largada aquí desde el velódromo local con dirección a Deney y se retoma al mismo lugar. Y para las no competitivas van a ser 42 kilómetros. Con un detalle, más allá de los premios del primero al quinto por cada categoría está el premio a la general en categoría damas y categoría caballero y para todos los que lleguen va a haber medallas. ¿Hasta cuándo es la fecha de inscripción? Hasta el día jueves a las 24 horas. Bien, ¿y a qué hora comienza la carrera? El día domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 se va a hacer la entrega de los números y los kits y a las 10 y media se está largando en punto. Fernando, vos sos ciclista, feliz día hoy del Día del Ciclista. ¿Qué significa tener un evento así en 9 de julio para ustedes que practican a diario esta disciplina? Es muy importante para nosotros y sobre todo para el club que se ha vuelto a poner en marcha gracias a estos muchachos de la comisión faltan unos cuantos también se propusieron darle vida nuevamente a esto y de la mejor forma que es una carrera rural bike que es un lugar ideal la pista para concentrar y donde tenemos salida inmediata a la tierra que no molestamos a nadie. ¿Estuvieron practicando sobre el circuito del domingo? No, ahora íbamos a dar unas vueltas igualmente lo conocemos porque pedaleamos habitualmente por distintos caminos así que lo conocemos bien igual ahora íbamos a dar unas vueltas pero ya es conocido. Carlos, ¿cómo estuvieron trabajando en estos dos días previos en la realización? Contanos, ¿cómo fue este trabajo? Hola, buen día a la teleaudiencia Bueno, la verdad que somos nueve nomás que estamos trabajando como ya les dijimos otra vez y estamos trabajando codo a codo y bueno, estamos con todo lo que es la limpieza, la preparación ya tenemos todo organizado, gracias a Dios tenemos unos cuatro sponsors que han colaborado con la serie de copas y todo eso y bueno, solo queda esperar la fecha y bueno, vamos a tener un esmerado servicio de cantina va a haber dos puestos con cosas dulces también para todo el día e invitamos a toda la gente que se acerque que va a ser un espectáculo muy lindo hace como 6, 7 años que no se hace y bueno, estamos preparados para esperar y recibir y que la gente se vaya por lo general conforme de la atención y después bueno, va a haber medalla para todos copa hasta el quinto puesto copa en la general, como dijo Germán recién para caballeros y damas y bueno, la inscripción es hasta el jueves puede ser hasta el viernes de la noche por ahí se extiende, aunque es feriado pero ya después no se pueden inscribir más por el tema de que esta gente de Junín ya viene con la... ellos emplanillan todo el sábado con seguro y todo y no, lamentablemente si viene alguien el domingo no se puede inscribir por eso estamos avisando a todos que se inscriban que no esperen al último momento claro, que no esperen al último momento ya anoche, bueno, chicos de acá avisaron que hoy se inscribían el cobro de la inscripción va a ser acá de 8 a 10 se van a entregar los KIC que se le da a los corredores y bueno, y la edad es de 14 a 75 años eso es lo que cubre el seguro si quisiera correr alguna persona mayor de 75 años bueno, tiene que firmar un deslinde como haciéndose cargo él de lo que le pueda llegar a pasar si no, después de 14 a 75 está cubierto el 100% por el seguro así mismo tenga un accidente, una caída ese mismo día ellos tienen que hacer el descargo hacer la denuncia al seguro por el tema que por ahí aparece el dolor a la semana y no queremos tener problemas la gente del seguro está ese día así que eso vale aclararlo por el tema de que para cubrirnos nosotros también somos poco acá y queremos las cosas bien transparentes y claras así que le agradecemos a ustedes por la nota y esperamos todo bueno, el circuito para explicar un poco se larga de la calle Río Negro atrás del puente o sea, la costa del Golf y bueno, va camino a para el lado de La Menta de ahí retoma agarra la mitra llega a la esquina del parque y más o menos en la calle Cavalari pasa el vía cruz y por arriba y vienen por el medio de la pista que hicimos un puente acá nosotros sobre Río Negro y bueno, sale de vuelta ahí son dos vueltas a la categoría promocional y después tres vueltas los elite y pro y eso bueno, Carlos que sea un éxito el domingo y que esperamos que no llueva bueno, muchísimas gracias y otra cosa que queríamos aclarar es que entrada libre, gratuita y vamos a estar a la tarcita así que si hay gente en el vía cruz y como se llena gente siempre los esperamos acá también que vengan a ver una fiesta linda gran servicio de cantina si, si, eso va a haber choripán hamburguesa panchos y bondiolas gracias por ver el video Gracias.